Hola amigos, buenas noches. Hoy, septiembre 30 del 2018, te agradezco, me des tu espacio y tu tiempo. Soy Gilberto Lozano y soy un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano, organización completamente apartidista, inclusive hemos sido llamados antipartidos, pero no es exactamente. No es exactamente el que seamos antipartidos. Lo que pasa es que nosotros creemos firmemente que mientras le sigamos entregando dinero del pueblo a los partidos, seguirán siendo una cuna de holgazanes y de parásitos. De eso estamos seguros. Y por eso las cucarachas y las ratas brincan de un color a otro. Por nosotros que haya millones de partidos políticos, como me gusta lo que dice la gente de Cherán, que tiene 34 mil habitantes. Por nosotros que haya 34 mil partidos políticos, pero con cero dinero del pueblo. Porque entonces la compra de ignorancia, la compra de la dignidad, la compra del hambre, está presente en la forma que operan esos sindicatos o carteles mafiosos de la mafiocracia, que es el sistema político podrido mexicano. Hoy tengo muchos temas muy relevantes y voy a irme directo al grano porque yo sé que muchos de ustedes que me dan su espacio y su tiempo, les gusta que las cosas las digamos rápido. Pero no por decirla rápido, las vamos a decir con menos calidad. Lo primero es que hoy, amigos, se celebra el aniversario de una persona verdaderamente que yo y el Congreso Nacional Ciudadano consideramos un verdadero héroe de la patria, José María Morelos y Pavón. Un mexicano llamado el siervo de la nación, que en 1813 en los sentimientos de la nación dejó como herencia lo que habría de ser la bandera de nuestra lucha, de nuestra revolución pacífica. El poder dimana del pueblo se origina esencialmente para el servicio del pueblo. Y esos fueron los principios de la independencia de México. Yo verdaderamente tiro al basurero a Miguel Hidalgo Costilla porque él gritó, viva Fernando VII. Los libros de historia están hechos con las patas, amigo. Los libros que les enseñan a nuestros hijos y a nosotros cuando fuimos niños o jóvenes verdaderamente están escritos por los que se robaron la revolución, se robaron la independencia y llama poderosamente la atención que anterior a Simón Bolívar, el primero que dijo México para los mexicanos y el pueblo es el dueño de las tierras y no España, antes que Simón Bolívar fue un mexicano, José María Morelos y Pavón. Recuérdate esto, amigo, porque ese es el que debería de estar como fotografía detrás de lo que este señor López Obrador tiene como fotografías de pura lácara. Verdaderamente, amigos. Fíjense cómo él habla de la cuarta transformación y resulta que pone a tres personas en sus fotos. El asesor que tiene López Obrador de veras no sabe de historia y López Obrador caemos en cuenta que tampoco lo sabe. ¿Por qué no menciona la independencia de México? Empieza con la primera fotografía de este mazón llamado Benito Juárez, miembro de la mazonería, que en el tratado Maglain Ocampo traicionó a los mexicanos vendiendo y permitiendo el paso en el Istmo de Tehuantepec de los gringos, firmado a cambio de recibir dinero de los gringos para combatir el tema de Francia que estaba de alguna forma pretendiendo invadir México. El Senado, fíjense ustedes, el Senado de los Estados Unidos dijo no queremos ganarnos un enemigo para siempre. Vamos a darle para atrás a este tratado Maglain por el embajador que tenía los Estados Unidos en México y el señor Melchor Ocampo, que era subordinado, colaborador de Benito Juárez, que por poco y nos toman el pelo los mexicanos y se llevan todo el sureste mexicano a manos de los gringos. Esa es la verdad de Benito Juárez. Sus leyes de reforma, ok, tuvieron cambios importantes, pero no podemos leer la letra que estuvo detrás como haber permitido abiertamente a la gente de los Estados Unidos de América, a los gringos, usar el sureste mexicano como trasave, traspaso y el total control de esa parte estratégica de México. Después tiene la fotografía de Francisco I. Madero. Por favor, amigos, Francisco I. Madero fue un ingenuo adorador del espiritismo, que fue asesinado y sí, me duele que lo hayan asesinado, pero el señor no fue el que inició la Revolución Mexicana. Los ideales de la Revolución Mexicana son de lo que llamaron bandoleros en su tiempo, pero gente que tenía muy claro, sin buscar ser presidentes de México, luchar contra la pobreza, la injusticia y luchando por la libertad. Emiliano Zapata, y Doroteo Arango, conocido como Francisco I. Villa. Qué interesante que pongas la foto de un señor que le dio oportunidad de trabajo a Victoriano Huerta cuando ya se sabía su historia de traidor. Ingenuo, inocente. El chaparro de Francisco I. Madero, la verdad, para mí no es el gran héroe del inicio de la lucha de la Revolución Mexicana que no hemos terminado, amigos. No la hemos terminado. La Revolución Mexicana tenemos que seguirla manteniendo viva y no bajo el robo que ocurrió con el señor Plutarco Elias Calles, que terminaron adueñándose con el nombre hasta de la bandera para crear el Partido Nacional Revolucionario y que después, en poco tiempo, firmaron un tratado, los tratados de Bucareli. Hay amigos que me han pedido que les mencione un poco qué significan los tratados de Bucareli. Los tratados de Bucareli fueron firmados por un señor Alberto Pani, que era el secretario de gobierno del señor Plutarco Elias Calles, un sonorense dictador y yo creo que con las mismas gotas de sangre de un señor como Malio Fabio Beltrones. El señor Plutarco Elias Calles hegemónicamente creó lo que hoy es el PRI, de donde nacen todos los partidos políticos, todos, inclusive el PAN, y engañó al pueblo de México con un supuesto logro de la Revolución Mexicana. La verdad es que Emiliano Zapata fue asesinado, Francisco Villa fue asesinado, Venustiano Carranza fue asesinado y con ellos la esperanza verdaderamente de una vida democrática en México en la que toma el poder otro grupo y se firma el Tratado de Bucareli. ¿Qué es el Tratado de Bucareli, amigo? Lo que no te enseñan en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa. El Tratado de Bucareli fue la gran traición de Plutarco Elias Calles, donde el señor Adolfo de la Huerta, posterior presidente, quiso resolverlo porque se firmó en la avenida Bucareli, donde está el Palacio de Cobián, o conocida como Secretaría de Gobernación, y se aceptó pagar todas las molestias que nuestra revolución mexicana le causó a los gringos a cambio de mantener empobrecido al pueblo de México y no permitiéndole el trabajo al pueblo de México en asuntos que tuvieran que ver con bienes de capital. Por eso no producimos maquinaria, por eso no producimos automóviles. Hay muchas cosas que fue la forma en que Estados Unidos, al reclamar las molestias que les causamos en estos 11 años de lucha de la Revolución Mexicana a sus intereses, hicieron firmar el Tratado de Bucareli y la traición de Plutarco Elias Calles se hizo completa. Tener a los mexicanos esclavizados como una mano de obra barata, como un traspatio de los Estados Unidos, sin permitirnos, de la riqueza que tenemos como país, generar una potencia mundial. La verdad es que esos Tratados de Bucareli ya pasaron a la historia. No se crean esa gente que les dice, es que van a terminar como en el 2023. Falso, falso. Tratados de Bucareli ya están cubiertas todas las indemnizaciones que tenía que pagarse el Estados Unidos por eso. Entonces, cuando te tratan de engañar de que es que estamos así, no, no, estamos así porque seguimos teniendo traidores en el gobierno de México. Traidores como los que firmaron el Pacto por México, en donde entregaron el subsuelo mexicano a compañías extranjeras y no decidieron defender la soberanía nacional. Bueno, hablando de esas fotografías que siempre acompañan ahora al presidente electo, hay un tercero, que es el señor Lázaro Cárdenas, dueño de su familia de más de la mitad de Michoacán y hasta donde yo tengo entendido sigue recibiendo algunos centavos por cada barril de petróleo que vende México. Yo quiero más bien referirme al símbolo del señor Lázaro Cárdenas y es un símbolo positivo porque habla de la defensa de la soberanía a la que se vio forzado el presidente cuando se dio cuenta que no podía pagar la deuda a los países extranjeros y que con ese motivo había que sacar recursos del petróleo y regresar el petróleo. Se pagaron las indemnizaciones correspondientes hasta que viene esta traición que ya López Obrador nos prometió el primero de diciembre para atrás la reforma energética. Entonces, no tenemos de qué preocuparnos. El primero de diciembre López Obrador empeñó su palabra con los mexicanos para que dé para atrás a la reforma energética y no se deje fornicar por los esquiroles neoliberales que tiene dentro de su gabinete como es el señor Alfonso Romo que trabaja para los grupos empresariales y que busca de alguna manera cambiar la promesa que López Obrador nos hizo. Entonces, ¿cuáles deberían de ser verdaderamente las fotografías que usaría un siervo de la nación? Fíjense ustedes la frase que se acuñó con una persona como José María Morelos y Pabón. El servicio público como servicio a la nación. Ahí nace. El poder lo tiene el pueblo. Y yo soy el siervo de la nación. La gente que le pagamos un sueldo en la Cámara de Diputados, senadores, gabinete presidencial, son tus empleados y los míos. Nosotros hacemos mucho esfuerzo para pagar impuestos y para eso pagar a estos siervos de la nación. ¡Siervos! Hay gente que se pone hasta nerviosa porque digo servidumbre pública, pero es genérico. No lo vean en forma despectiva. Es la servidumbre pública que tenemos. Nosotros los mandantes constitucionales, ellos los mandatarios. Bueno, yo pondría la foto de José María Morelos sin favor. ¡No la de Benito Juárez! Porque ahí fue verdaderamente un primer cambio para México de correr hacia el lado de independizarnos de España. ¿Cómo es posible que la gente que asesora al señor López Obrador no le haya dicho que haya este evento histórico en México que podríamos suponer es la primer cambio de ese mundo prehispánico al hispánico y después a la independencia de México? ¿No lo menciona? ¡No! ¡Pone a Juárez! ¡Mazón! Pero no pone a José María Morelos y Pavón. El segundo que yo pondría, de veras, sería a Emiliano Zapata con sus principios de tierra y libertad. Y el tercero a lo mejor sí podría ser que dejara a un símbolo de la soberanía que puede simbolizar el señor Lázaro Cárdenas. Pero si el primero de diciembre de este año el señor no le da para atrás a la reforma energética, rompas el cuadro de Lázaro Cárdenas arriba del señor López Obrador. ¿Por qué? Porque no puede darle a tole con el dedo a los mexicanos. Vamos a otro punto histórico. Bueno, perdón, hay alguien que me dijo oye, Gilberto, ¿no crees que sería muy bueno que López Obrador pusiera en las fotos que usa atrás a Manuel Velasco? Este mampo de Chiapas que ocupa dos puestos al mismo tiempo, que le regaló cinco diputados Kiwi. Pues yo pondría a Manuel Velasco y ¿por qué no la segunda fotografía que debería usar López Obrador? Pues es a Sergio Meyer. Es el más conocedor de la cultura mexicana. Sí, este stripper. El señor Meyer acaba de ser nombrado presidente de la Comisión de Cultura de México. La comisión que fija las reglas de etiquetar recursos, de promover la cultura y de dar las grandes guías de la cultura que se quiere crear en México. Este señor, Sergio Meyer, allá desde una bolita que te sube y que baja, tiene toda una historia como stripper, como mayate de Martí Batres y hoy es entronizado como el secretario, el presidente, perdón, el presidente de la cultura en esta comisión de la Cámara de Diputados. Es una bofetada para ti, amigo, que te sientes que tienes algo de cultura. Yo platicaba en un post que por lo visto mis papás estuvieron en un error. Me decían que cultura era leer a Vasconcelos, era leer a Juan Rulfo, leer a Alfonso Reyes, ver las películas del Indio Fernández con toda esa pictórica que reflejaba un orgullo de los mexicanos. Ese siglo de oro del cine mexicano, de los Jorge Negretes, de los Pedro Infantes, que te daba un orgullo tremendo el carácter. Ahora no, es Meyer el que debería tener atrás López Obrador y Manuel Velasco. A mí mis padres estaban en un error cuando me decían que disfrutara la música clásica, que disfrutara el guapango de Moncayo, esos guapangos mexicanos que te hacen vibrar el corazón, amigo. Hoy no, vamos a ver que la bolita te sube y te baja. Ese señor Sergio Meyer es tu presidente egresado de las filas de Morena para convertirse en el hombre que nos lleve a generar, fortalecer y tener una visión de la cultura en México. ¿Qué opinas, amigo? ¿Qué opinas? Si la señora Carmen Salinas nos había enseñado que la cultura es cabaretera, este señor nos viene a dar un valor agregado para decirme, Gilberto, tus papás estaban equivocados. No es Rulfo, no es Alfonso Reyes, no es el Indio Fernández, no son los calendarios de Jesús Elguera, que en aquellas cerilleras de la central nos reflejaban al mexicano en ese guerrero azteca, ese guerrero águila. No, estaba equivocado mi padre, que en paz descanse, y por lo visto mi madre. Me debieron haber enseñado a bailar como Sergio Meyer, porque probablemente ya estaba viéndose el futuro de esta transformación de cuarta, que está pareciéndonos como una bofetada a los mexicanos. Ya nos habían sorprendido con un ingeniero agrónomo que ni siquiera tiene título como director de Pemex. Bueno, para que se nos acabara la sorpresa, nos mandaron a un señor verdaderamente que debería estar en un asilo como Manuel Barlet, asesino, corrupto, que no conoce lo que es un 110 volts, de director de la Comisión Federal de Electricidad. Pues sorpréndase amigo, ahora usted tiene al stripper de los famosos Sólo para Mujeres, show de Sólo para Mujeres, como presidente de la Comisión de Cultura de México. Yo le quiero agradecer a mi abuelito, cabello blanco, cabecita de cebolla, a este mesías tan hermoso, tropical, que nos viene a decir en qué consiste la ética y el carácter y la dignidad de los mexicanos a futuro. Enseñar a nuestros hijos a ser cabareteras y strippers. Verdaderamente yo estoy indignado amigo. Hoy hice una promesa ante una señora que dice que mis videos los ven sus hijos que tienen 15, 14 y 6 años y que el último video me excedí en groserías y que por lo tanto iba a ver este video del día de hoy para saber si yo podía moderar mi lenguaje. La verdad amigo, si tengo que llegar a esa generación me vas a ver más cuidadoso de las palabras. Porque aunque la búsqueda original es a los bragados, a la gente brava, a las mujeres valientes que quieran defender la tierra de sus hijos, evidentemente mi mensaje era con indignación, con insatisfacción y verdaderamente para llamar al Congreso Nacional Ciudadano a la gente que todavía tiene gotas de la sangre de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, de José María Morelos y Pavón. Eso es lo que buscábamos, picar la cresta y el orgullo del mexicano que trae un águila azteca con él como un guerrero. Sin embargo, también tenemos que llegar a otras audiencias de jóvenes que se van sumando al día de hoy a lo que es la célula 3616, células ya en el país. Y le doy un saludo a mis amigos de San Juan del Río Querétaro, que hoy abrieron una nueva célula. Cuando ayer se abrió una más en Sonora, una más se abrió en Veracruz y también a Naxit le mando un saludo por la célula de Oaxaca. Podría platicar muchos trabajos y tareas y esfuerzos de muchos mexicanos que buscándome en el 8181497843 simplemente ayudo a que se formen para organizar una célula ciudadana. Ver gente que en las redes sociales se estira los cabellos por lo que le está pasando y no se une a trabajar en grupo, unidos por encima de partidos, es una queja y moqueo y oriqueo que no sirven para nada. Vamos al tema de la UNAM. Me quiero dirigir a Enrique Graue, sí, el rector de la UNAM. El señor ahorita la problemática de la UNAM no está resuelta, amigos. Está un poco en análisis. Y lo que me preocupa es que el doctor Enrique Graue ha estado delegando de esa primera voluntad que tuvo de sentarse con los jóvenes de Azcapotzalco, etcétera, etcétera, la delegó en un doctor Benjamín Barajas, de no una historia muy adecuada. Eso delegar en el doctor Barajas la solución, sabemos que está atorándose el asunto y por lo tanto hago un llamado para decirle al doctor Enrique Graue que tiene que tomar cartas en el asunto y hacer que se cumple el pliego petitorio de los universitarios. Si no, ese volcán va a ser erupción. Ya las infiltraciones que había para tratar de promover un cambio de rector, para empujar a la familia de los Ackerman y compañía, estos judíos sionistas que se han infiltrado en México, ha quedado un poco en suspenso en tanto Enrique Graue tomó el toro por los cuernos, pero parece ser que ya se metió a las gradas y entonces tiene que volver de nuevo al ruedo porque no puede dejar a su banderillero, el doctor Barajas, a que resuelva el problema y se siga acercando con los jóvenes que están comprometidos con la lucha en la UNAM. Ojo, 2 de octubre no se olvida, estamos a dos días de la celebración de lo que ocurrió en el 68 y se cumplen 50 años de la matanza de Tlatelolco donde el presidente Gustavo Díaz Ordaz, teniendo la antesala de las olimpiadas del 68, asumió la responsabilidad por la masacre que se dio con los estudiantes, en donde viendo las cifras hubo muchos desaparecidos, pero llega en el conteo oficial a 87 muertos. Los mismos que aquí Jaime Rodríguez echó en un solo día en el penal del Topo Chico por su descontrol y muchos de ellos, la mayoría gente inocente, gente porque por un kilo de barbacoa estaba dentro del penal que no es controlado por el gobierno y que terminó con la masacre y el dejar huérfanos y familias a 88 familias con ese descrédito para este mandatario que la verdad lo que debería es desaparecer del mapa de Nuevo León. Pero volvamos al tema de octubre 2, octubre, masacre de Tlatelolco. Si bien había, hay muchas versiones, todo depende quién escriba la historia, a los izquierdistas que habían sido formados en la Universidad Patricio Lumba de Rusia, en aquellas épocas donde yo tuve un compañero que era bastantes años mayor que yo, fue educado allá porque la Internacional Socialista pretendía infiltrarse para generar el comunismo en México. La verdad es que el problema universitario del 2 de octubre no tiene nada que ver, si bien se sumó al descontento este grupúsculo de gente que tenía esa línea comunista, la verdad es que era el descontento con un dictador como Gustavo Díaz Ordaz, con un secretario de gobernación totalitario como Luis Echeverría y un policía asesino como Fernando Gutiérrez. Esa es la verdad. Infiltraron gente del ejército, gente de la policía vestidos de civil, ellos se amarraban una pañoleta y empezaron a reventar el evento al estilo de lo que hizo Jaime Rodríguez el pasado 5 de enero del 2017, donde 60 mil personas nos reunimos en la macroplaza para pedir su destitución inmediata por ladrón y corrupto e inepto. Ese es el estilo, desde Plutarco y las calles, infiltrar gente para reventar los movimientos y echarle la culpa a los reventadores que son normalmente ellos mismos. Amigos, tenemos también otra nota luctuosa. El señor Javier Duarte se le ha dado una sentencia benévola, generosa. Seguramente tú ya lo sabes que los jueces y toda esta parsimonia y infernalia de Enrique Peña Nieto, pues favorece el que Javier Duarte a la vuelta de unos tres o cuatro años pueda salir de la cárcel. Hacemos responsable desde este momento a López Obrador de que ese señor pague con una cárcel de por vida. No le puede sacar la vuelta el señor López Obrador al tema. No le puede ya echar la culpa. Los mexicanos no son estúpidos y menos los veracruzanos, amigo. Cuidado. Una es la tontería así de regalito que le quiere dar ahí la gente de Peña Nieto y la PGR al señor Javier Duarte y a la Karim Macías, su esposa. Y otra cosa es lo que va a ocurrir a partir del primero de diciembre, donde se le pueden imputar muchos más delitos para arreglarle la plana a este atascadero que ha sido la Procuraduría General de la República en los últimos años. Y digo atascadero, amigo, porque esta es la verdad. Aquí tú puedes observar, observar, recibido por la Secretaría General, el día que en la PGR nosotros presentamos la acusación contra Enrique Peña Nieto y Juan Armando Hinojosa del Grupo Higa, que sigue durmiendo el sueño de los justos con la carpeta de averiguación 10-2016. Esto lo digo porque hay muchos mexicanos enanos, muy pequeñitos, que creen que porque exigimos a López Obrador dicen ¿por qué no le exiges a Peña Nieto? Verdaderamente es una mentalidad muy pequeña, porque hacen el ridículo al no saber que los únicos que se han atrevido a presentar una denuncia en la Haya, aquí está, contra Enrique Peña Nieto por crímenes de lesa humanidad, que el Grupo Milenio presentó, presentan denuncia ante la Haya contra Peña Nieto. Somos nosotros. Lo que pasa es que exigirle ahorita a Peña Nieto no tiene ningún sentido más allá que llevarlo a la cárcel, más allá que hacer que pague y que los mexicanos sigamos insistiendo en esta Corte Internacional Penal para que el señor pague por lo que aparentemente ya le está perdonando el señor López Obrador. Play ball, play ball. Ahora sí, le gusta a nuestro empleado de los pinos López Obrador, le gusta el béisbol, va la primera pichada de los mexicanos atrás la reforma energética. ¿Se ponchará López Obrador? La primera bola, la bola que él prometió que iba a batear, que le iba a sacar fuera del cuadro, que iba a hacer su esfuerzo como béisbolista, como empleado de los mexicanos, dar para atrás a la reforma energética el 1 de diciembre del 2018. Segunda bola, que le lanzan los mexicanos y que él prometió darle un gran batazo, dar para atrás al impuesto de la gasolina y del diésel, 6 pesos menos. Tercera bola, atrás el nuevo aeropuerto. Tres bolas. No nos interesan ahorita más, señor López Obrador, y toda la camarilla que está cobrando de Morena en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Son tres cosas. No se nos olvida. Te estamos pichando. Tres bolas. Traen curva. Algunas van rectas. Algunas van muy fuerte. Pero tú, López Obrador, no vamos a permitir que te burles de nuevo de los mexicanos y nos des a tole con el dedo con estas tres promesas en donde hay testimonios a pasto de que la reforma energética se le tiene que dar para atrás el impuesto que baja 6 pesos el litro de gasolina. Y tú lo dijiste y lo dijiste bien, muy bien, señor López Obrador, que el aumento de los gasolinazos era un impacto directo al bolsillo de todos los mexicanos porque se encarece el transporte público, se encarecen los alimentos, se encarece el flete de las cosas y es un impacto directo a las familias mexicanas que no permite sacarlas de la pobreza. Para atrás los 6 pesos al litro de gasolina y de diésel. Si quieres, el primero de enero del 2019 y para atrás el aeropuerto. No permitas que los traidores que tienes en tu gabinete neoliberales te engañen y te metan el dedo en la boca y te forniquen cambiando la promesa que tú le hiciste a los mexicanos. Play ball. Play ball, estimado López Obrador. Al otro señor vamos a meterlo a la cárcel. A ti, a exigirte que cumplas estas tres cosas. Esos ahorritos de que le vas a quitar dinero al presidente y que esto y que... Está bien, pero eso no es lo importante. No te puedes hacer guaje, no te puedes hacer tarugo, no te puedes convertir en el peje lagarto. Porque los mexicanos no te lo van a permitir. Para atrás el impuesto a la gasolina, 6 pesos menos el litro. Para atrás la reforma energética para recuperar el subsuelo mexicano y la soberanía nacional. Y para atrás el nuevo aeropuerto, que como tú lo llamaste, obra faraónica llena de corrupción. Va para atrás. Lo demás es lo de menos. Todo lo que se platique en la Cámara de Diputados y de Senadores debe ser exclusivamente enfocado a estas tres promesas para que a ti no te dejen bailando con un pueblo que se te va a echar encima si durante diciembre y enero no resuelves eso. Amigos, si ya tenemos a Morena siendo la Cámara de Diputados mayoritaria o el grupo mayoritario de la Cámara de Diputados y a los senadores de Morena ya cobrando dentro de la Cámara de Senadores vamos a pedirles algo en donde los vamos a poner a prueba aquí está acta de ratificación de juicio político ¿contra quién? contra Enrique Peña Nieto vamos a verlo aquí es donde está firmando su servidor Gilberto Lozano el licenciado Jorge Ricardo Jiménez, director de servicios legales el licenciado Ernesto Alonso Ramírez, subdirector de apoyo normativo y la licenciada Lidia Santiago Hernández y todo este documento está emitido por la Cámara de Diputados la anterior legislatura dice en México Distrito Federal siendo las 13 horas del día 23 de diciembre del año 2015 en la Secretaría General de la Cámara de Diputados de la Legislatura 63 del H Congreso de la Unión ubicada en tales lugares y administrado y el servicio de carrera por la Cámara de Diputados por fulano de tal recibe la comparecencia del ciudadano Gilberto de Jesús Lozano quien se identifica con la licencia fulana de tal expedida a su favor en tal lugar gobierno de tal lugar documento al compareciente para que así haberlo solicitado quien manifiesta en este acto que en cumplimiento a lo establecido por el artículo 12 inciso se proceda a un juicio político a Enrique Peña Nieto ni manera de decir que no lo puedan hacer ya no puedes dejar que se vaya sin una mancha de esta Cámara de Diputados de Morena el señor Enrique Peña Nieto 9 de cada 10 mexicanos saben que es un ladrón saben que es un corrupto que traicionó a los mexicanos que generó un crecimiento de más de 15 mil desaparecidos en su sexenio que excedió el récord del alcohólico Felipe Calderón con más de 100 mil homicidios dolosos en su sexenio que incrementó 50% de la deuda cuando veas un diputado de Morena dile que por qué no hacen ya el juicio político contra Enrique Peña Nieto ahí está la solicitud no hay manera de excusarse a menos que sean la misma rata revolcada los documentos están puestos hay una subcomisión de averiguaciones previas que está armando el expediente contra Enrique Peña Nieto para que sea sometido a juicio político y la pregunta queda totalmente en manos del grupo de Morena en la Cámara de San Lázaro así de simple y luego el grupo de Morena mayoritario en la Cámara de Senadores se convierte en el juez ellos en la Ministerio Público que así se juzga al presidente y arriba está solicitado no hay manera de decir que no hubo una solicitud solicitud que no presentó Morena pero bueno los señores dicen que Peña Nieto desbordó al país imagínense es como si López Obrador le diera la razón a Peña Nieto de que estuvo bien el impuesto a la gasolina y no lo quita es como si López Obrador se convirtiera así en amante de Peña Nieto a la hora de no darle para atrás a la reforma energética es como si fueran hermanos y avalara a Peña Nieto si no le diera para atrás al aeropuerto y al impuesto de la gasolina eso significa amigo está muy simple ok ahora me vas a salir con que todo lo que hizo Peña Nieto estaba bien ¿eso era tu discurso? esa es la pregunta que se están haciendo muchos mexicanos entonces el juicio político aquí está solicitado sellado firmado en papel propio de la Cámara de Diputados y cualquiera que quiera el documento original yo se lo puedo mostrar de todo el fundamento que se dio para hacer ese juicio político contra Enrique Peña Nieto acusación de la PGR 10-2016 contra Grupo Higa y él solicitud de juicio político contra Enrique Peña Nieto 2015 y folio 439 en la Corte Internacional Penal de la AIA por crímenes de lesa humanidad ¿cómo se puede atrever un troll un bot un estúpido fanático de un partido como el que ahorita ganó la elección a decir que no hemos hecho nada no pregúntales a los mismos de Morena que si ellos hicieron algo así te vas a encontrar que no hicieron nada porque perro no traga perro amigos me da mucho gusto que el Senado está apoyando la petición del Congreso Nacional Ciudadano en Colima después de una lucha que inició hace un año 15 de septiembre del 2017 donde el Congreso Nacional Ciudadano convocó a tomar las casetas de peaje y se logró tomar y liberar 47 casetas para que nosotros los mexicanos aprendiéramos que tenemos el artículo 11 constitucional de libre tránsito me da gusto que el señor Ignacio Peralta mandatario de Colima se suma a la petición de acabar ya con la caseta de Cuyutlán que se ha demostrado por la gente del Congreso Nacional Ciudadano en Colima un saludo a Jaime a Gonzalo a todos los compañeros a Ramón todos los compañeros de Colima que han luchado legalmente para demostrar claro que a Fénix también Quintero que han logrado demostrar además de la lucha con otros colectivos de liberar la caseta en la parte más importante jurídica presentarle al Congreso del Estado de Colima y al propio mandatario estatal que esos permisos al grupo Proinfra están totalmente ya pagados en la historia liberados en la historia y que ahorita la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no puede aperturar y dar esta concesión para más años está vencida la concesión fuerza mis amigos y claro que otros colectivos también se pongan a ayudarnos en esta meta que se puso el Congreso Nacional Ciudadano de hacer que se cumple el artículo 11 constitucional libre tránsito fuera puntos de extorsión de pago de derecho de piso y de casetas de robo casetas de robar no de cobrar que tienen las carreteras mexicanas amigos voy a por último a tocar el tema de cómo nos vamos a liberar de la matriz de tener aquí bufándonos en la espalda a la Secretaría de Hacienda y los bancos extranjeros le pido a todos mis amigos migrantes empezar a ver lo que van a hacer la banca ciudadana ¿qué es la banca ciudadana? por cierto voy a hacer un paréntesis aún no migramos a www.steameit.com plataforma hecha en cadena de bloques porque hasta ahorita creo que el rechazo que tuvimos hacia Facebook nos ha ayudado a que no nos al menos en los últimos meses dosifican nuestros videos pero no los han censurado completamente tú lo puedes notar desde que empezamos a decir que íbamos todos a migrar a una plataforma diferente como que se frenaron con la censura que estaba ejerciendo Facebook México YouTube y Twitter mientras no nos amenacen un poquito más seguimos aquí en estas plataformas de redes sociales Facebook Twitter YouTube etc porque creo que les prendimos un cuete a la hora que les dijimos que todos íbamos a ir migrando hacia otras plataformas que no pudieran ser hackeadas o censuradas al estilo de lo que ocurre en Cuba en China en Venezuela vuelvo de nuevo al tema del Banco Ciudadano ¿qué es un Banco Ciudadano? el banco que hacemos tú y yo el banco que no tiene nada que ver con un grupo de gente muy poderosa que te cobra los intereses que quiere que te cobra las comisiones que quiere etcétera etcétera entonces hoy voy a dar la primera cápsula de ese Banco Ciudadano métete a conocer en Google que es Bitso métete a conocer cosas que se llaman Exchange E X Chang'e Chang'e exchange métete ¿por qué? porque ahorita la gente ya estamos empezando a utilizar nuestras monedas moneda ciudadana conocida por la gente de las computadoras como criptomonedas y estamos pudiendo hacer operaciones en la que yo te transfiero dinero y no tiene por qué saberlo la Secretaría de Hacienda hagan de cuenta que estamos haciendo trueques sin pasar por el tema de la imposición de las comisiones y el gran proyecto que hoy tienen los embajadores del Congreso Nacional Ciudadano de los Estados Unidos saludo a todos mis compañeros a Cecilia Morrisey a Pedro Roberto de Florida a Ricardo Robles de San Francisco todos los compañeros que están en un chat trabajando en este proyecto de cómo lograr que las remesas de los migrantes mexicanos que suman 35 mil millones de dólares no los sujeten a este 7% de retención que en promedio le quitan compañías como Union Wells Fargo etc. primera cápsula vamos poco a poco no puede ser va a ser un cambio enorme enorme recuerda que el dólar no tiene sustento desde 1971 el dólar es un papel es un pagaré igual el peso mexicano son papelitos que imprime el gobierno o a veces en computadora mandan dinero y cobran intereses no existe oro no existe plata que lo sustente no está sustentado en nada amigo y un buen día te pueden decir que tienes bimbiliques ahí pero resulta que cuando tú transfieres dólares nuestros amigos michoacanos gente de Jalisco de Guanajuato de Nuevo León de Tamaulipas a sus familias les pasan un cargo en donde alguien se hace millonario con ese 7% que significa amigos fíjense nomás del orden de 2 mil 400 millones de dólares del trabajo de los mexicanos en Estados Unidos se los quitan intermediarios de 7% creemos que es posible hacerlo con el 1% con el 1% o menos y no nosotros simplemente que se están armando las plataformas y por eso te digo usa la banca ciudadana empieza a acostumbrar a que te olvides de Banorte Banregio Santander Electra Coppel Bancomer ¡Vámonos! ¡Para fuera! vamos a empezar a usar bancos ciudadanos investiga criptomonedas Bitso empiésate a meter y conocer cómo en el futuro nos vamos a quitar completamente de encima toda esta bola de gente voraz intermediarios banqueros que te roban hasta la sangre son vampiros amigos son vampiros financieros si yo te quiero pagar algo te lo pago aquí con mi celular a través de Banco Ciudadano y Moneda Ciudadana primer capítulo van a ser cuatro ¿qué es un banco ciudadano? aquel banco que no tiene nada que ver con Santander Banorte Banregio Coppel Electra Bancomer vámonos para afuera para afuera no lo necesitamos vamos a hacer lo que se llama una banca mutualista entre nosotros vamos a intercambiar bienes y servicios y monedas ciudadanas ahorita ya hay plataformas que te dan una garantía total de que la moneda que tú compras y cambias es una moneda ciudadana en algunos casos respaldada en oro en rubis en petróleo y que ¿por qué no al rato los mexicanos saquemos nuestra propia moneda basada en plata y en oro que ya estoy trabajando ese proyecto con varios mexicanos que están viendo la manera en que podamos tener nuestra reserva en oro y plata y que cuando tú compres una moneda ciudadana con ASI Congreso Nacional Ciudadano sepas que está respaldada en plata y en oro ¿a través de qué? Telefonos con la credibilidad que nos ha hecho ganar nueve años de trabajo mis amigos con la credibilidad que tú me has dado y que nos han dado muchos mexicanos para creer en el Congreso Nacional Ciudadano que después de nueve años nosotros no buscamos puesto público buscamos defender al ciudadano y convertirnos en jefe y que hemos sufrido infiltrados espías gente oportunista que se cuelga de nuestros nombres y usa a veces el nombre de Congreso Nacional Ciudadano o la palabra célula ciudadana o célula cuando es una acuñación propia del Congreso Nacional Ciudadano y que tenemos claro que nosotros no somos lambiscones de ningún político no obedecemos intereses de ningún empresario a nosotros no nos da línea ningún gobierno somos el soberano y mandante constitucional y que nuestro grupo nuestro movimiento es tan fuerte y ha crecido tanto que ahorita descubrimos y nos vacunamos contra gente que le gusta lambisconear políticos que para cuando acuerda ya anda ahí platicadito y saludito y muy educadito y venga sin mi diputado y venga sin mi presidente ellos son empleados y si el señor cumple trátalo con respeto pero si el perro no cumple sácalo a patadas porque perro que trae hueso en el hocico no lo suelta más que a patadas o con la unión del pueblo para cuando alguien le digo perro es porque ya pasé por llamarlo persona ser humano homo sapiens después el eslabón perdido pero ya cuando te das cuenta que es un desgraciado perro se le llama perro al excremento se le llama excremento no tenemos por qué andar cambiando las palabritas como le vas a decir señor diputado un desgraciado que está robando como le vas a decir señor alcalde un desgraciado que no te tapa ni siquiera los baches como le vas a decir señor gobernador a un desgraciado como Jaime Rodríguez que acabamos de volver a llamar la atención del congreso del estado de Nuevo León ahora con mayoría de Morena para que antes de diciembre salte Jaime Rodríguez que no ha hecho nada nada absolutamente nada todo el grupo del gobierno de Nuevo León está dedicado a robar todos si mañana desapareciéramos al gobierno de Nuevo León y estoy seguro que ocurre en muchos estados te aseguro que nos iría mejor no necesitamos mandatarios estatales eso nada más nos endeudan no sirve para nada que el secretario de obras públicas para que si no hay obra pública secretario de tesorería para que si no mandos en deuda secretario de que no necesitamos a toda esa parvada de gentes lo que queremos es fortalecer los municipios para que quiero gobernador a Jaime Rodríguez para que lo queremos para nada simplemente nos está robando sigue invadiendo tierras sigue perdonando por el comijaguey sigue apoyando el acuerdo que tuvo con Rodrigo Medina para no llevarlo a la cárcel sigue haciendo un desastre y media donde se han duplicado los homicidios dolosos y tenemos cero obra pública aquí están todos los documentos octubre 20 solicitud de juicio político a la cámara de diputados que se hizo guaje reunión con el presidente de la comisión anticorrupción al que le fue enrutado el caso del juicio político para quitar a Jaime Rodríguez a la de allá y ahorita hago un llamado al señor José Arturo Bonifacio de la Garza Garza tú Bonifacio ya tenemos tu fotografía ya sabemos quién eres vienes de Morena y eres el presidente de la comisión anticorrupción de la cámara de diputados de Nuevo León si la próxima semana no atiendes el tema vamos a ir por ti te vamos a sacar a patadas no es amenaza es advertencia porque el viernes pasado tu gente te traicionó y la cita que hizo con el Congreso Nacional Ciudadano de Nuevo León dejó plantado al grupo ya te tenemos identificado José Bonifacio de la Garza Garza presidente presidente de la comisión anticorrupción de la cámara de diputados de Nuevo León egresado de las filas de Morena claro su abuelo fue priista y su papá priista todos vienen del PRI hombre para qué nos engañamos pero si este desgraciado al que vamos a hablarle todavía con respeto vamos a esperar esta semana la próxima te tumbamos porque ya basta no tienes por qué no hacerle juicio político a Jaime Rodríguez te entregamos ya más de dos mil quinientas pruebas de que Jaime Rodríguez simplemente ha afectado a Nuevo León de que usó quinientos ochenta y dos funcionarios públicos con cargo a los neoleoneses para recabar firmas para su sueño presidencial además virró veinte millones de pesos a través de empresas fantasmas para poder financiar su campaña está gastando más que Rodrigo Medina tiene duplicados los homicidios dolosos tiene un problema en los penales donde ya los reclusos en Apodaca en el penal de Apodaca y en los penales del Topo Chico se dan el lujo de controlar totalmente el penal la fuerza civil se ha venido abajo ahora resulta que los policías de fuerza civil son violadores madrinas secuestradores y tenemos las pruebas un verdadero desgobierno lo mejor sería desaparecerlos a todos no nos hacen falta absolutamente para nada seguimos trabajando amigos y si tú en lugar de lloriquear en lugar de moquear por todo lo que está ocurriendo en el país y va a seguir ocurriendo con los Mayers los Manuel Barlet los Martí Batre los Muñoz Pedro y todas esas gentes Poncho Romos y Tatianas más nos vale organizarnos ya amigo no se vale que algún día le digas a tus hijos y a tus nietos y él te pregunte abuelo ¿por qué te quedaste cruzado de brazos? ¿por qué papá no hiciste nada? ¿por qué seguías haciendo fila para votar por la misma gente de siempre nada más porque te la vestían de otro color? ¿por qué permitías que te cobraran 40% 50% de impuestos? ¿por qué permitías papá que estas bolas de zánganos no produjeran absolutamente nada y usaran el dinero de nosotros para mantener una bola de parásitos y zánganos? ¿por qué abuelo? ¿por qué a pesar de tener 35 mil desaparecidos y más de 20 mil asesinatos por año no hacían nada? amigos me despido Dios los bendiga y no nos queda otra a Dios rogando y con el mazo dando solo somos una gota unidos somos un tsunami y el Congreso Nacional Ciudadano hoy es la red nacional que históricamente ha sobrevivido cañonazos cooptaciones amenazas hasta órdenes de aprehensión de parte de este gobierno podrido y ha sido porque lo que le hagan a uno nos lo hacen a todos somos una revolución pacífica amigo pero muy firme no permitimos carnos que se hagan locos el que se hace pasar por conasi para estarle besuqueando salve sea la parte a los políticos los descubrimos los exhibimos y los expulsamos recuérdate la primera de las 3.616 células la primera fue en agosto del 2019 en esa célula estaba una señora de nombre Tatiana Plutier yo era el coordinador y presidente de esa organización y la expulsé en el 2012 porque resultó una vil traidora que lo que quería era un hueso para roger y había sido diputada plurinominal por el PAN tres años cobrando y había sido candidata por el PANAL del Vester Gordillo alcaldesa y todavía creí en su marca y su pacto de sangre que cuando luchara a mi lado era porque íbamos a construir ciudadanía y formar mandantes y ciudadanos que exigieran fiscalizaran y vigilaran a la servidumbre pública en el 2012 se convierte en chofer de López Obrador reemplaza a Nico ella como empleada de Alfonso Romo y me veo en la necesidad de expulsarla a ella y a una señora de nombre Concha Landa que ahora anda de secretaria de cultura con el señor Javier Corral eran buscadores de hueso era gente que lo que quería era ir bien con el gobierno cuando yo veo los mariconcitos que dicen hay que llevarla bien con el gobierno no son más que gente interesada en roer un hueso en ver que pellejo les cae en ver que limoslas les dan los partidos muera la partidocracia mueran los partidos políticos que son el cáncer de México acabemos con los políticos zánganos que solo estorban al futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos esa es nuestra lucha amigos ellos son siervos de nosotros y lo digo en forma respetuosa y si no te sirve el servidor y no te funciona el funcionario a patadas amigos tenemos que organizar para quitar estas lácteas me despido tengas un feliz domingo